Hola a todos los que aman la naturaleza de Dios, mi nombre es Luna Mía. Mis corazones verdes y azules, les cuento que regresé, 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 regresé a este vivero de nombre Lucet. Aquí en este vivero van a encontrar variedades de plantas hermosas. Y bueno mis corazones, antes de empezar este video, a los que no están suscritos a mi canal, les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis hermosos videos. Ahora sí, empecemos. Miren por aquí hay una repisa ideal para nuestro jardín, ahí se puede colgar muchas macetas, muchas plantitas y miren aquí arriba este adorno hermoso. Y por aquí, señoras y señores, miren muchas macetas de muchos tamaños, de muchos colores. Y miren estas macetas con su diseño de florecitas, ¡qué hermosas! Y ahora sí, voy a entrar a este paraíso de flores. Voy a entrar toda, toda, toda yo. Y miren por aquí, empecemos con estos hermosos calanchoes. Miren por aquí, miren qué divino este señolito calanchoe, de color fucsia. Yo lo tengo aquí arriba, yo estoy abajo de la maceta, porque lo importante es que ustedes disfruten de la planta. Aquí mi cara no importa, así que quiero mostrarles la planta. Y miren qué hermoso este color. Les cuento que los calanchoes son plantas de interior, o sea, de sombra. Aunque si tienen una terraza, lo pueden tener en semisombra. Y sus calanchoes van a estar hermosos, pero nunca sol directo. Así que, miren este color. Y miren este color. Este calanchoe de color blanco es que me flechó. Les cuento que yo tengo en mi casa calanchoes de color anaranjado. Y no encontraba, les cuento, calanchoe de color blanco. Así que yo estoy flechada ya. Le eché el ojito, ojito a este señolito calanchoe. Es que los calanchoes son tan hermosos. Siempre están con muchas flores adornando nuestros jardines, que son unos divinos. Bye, señolito calanchoe. Qué hermoso. Y miren por aquí estos divinos señoritos anturios. Les cuento que los anturios son flores de interior. Los pueden tener en su habitación, en una ventana. Y ahí van a estar hermosos y divinos. Y seguimos. Miren esta bella creación de Dios. Miren este filo dendro japonés. Miren ese color. Wow, es que... Les cuento que esta planta es una planta de interior. Así que este señorito filo dendro japonés. Lo pueden colocar en su sala, cerca de una ventana. Y ahí va a estar hermoso y divino este señorito filo dendro japonés. Emoso. Y seguimos por aquí. Miren estas hermosas y divinas plantas calateas. Miren qué divinas. Les cuento que estas plantas son plantas de interior. Las plantas de interior tienen que estar con mucha iluminación. Y van a estar hermosas. Y miren qué hermosas estas calateas. Y sigan por aquí. Y miren este... Miren como dicen en México. Pues qué chido, güey. Miren este cactus conocido como monstruo mexicano. Miren qué forma. Miren ese color. Es que es una maravilla este cactus. Les cuento que es de sombra. Aunque lo pueden sacar un par de horas. Colocar al sol para que mantenga. Miren ese color tan divino. Y como les digo, es conocido este cactus como monstruo mexicano. Es que yo estoy por aquí enfocando por todos lados. Es que miren qué maravilla. Un divino este cactus. Es que su forma, su color me encantó. Y sigan por aquí. Miren estas divinas, hermosas begonias. Miren qué divinas. Miren esas hojas. Miren ese color. Les cuento que a las begonias les encanta estar en un lugar fresco. Son plantas de interior. Les encanta estar húmedas. Pero, ojo, húmedas, pero no encharcadas. Y pues las begonas tienen unas flores hermosas. Cuando florecen son, se vuelven más preciosas. Ya de por sí sus hojas son divinas. Miren qué hermosas. Y seguimos por aquí. Miren estos señoritos geranios. Miren este color de este señorito geranio. Miren qué divino. Ese color. Y por aquí, miren más, señoritos geranios. Miren esos geranios de color blanco. Por aquí de color anaranjado. De color rojo. Es que son unos divinos. Y bueno, para los que no saben, los geranios son flores de sol. Y miren qué divinos. Y seguimos, seguimos. Y por aquí, miren, una dahlia de color amarillo. Les cuento que las dahlia serán las flores favoritas de mi mamá. Y miren qué hermosa está la dahlia de color amarillo. Es que está hermosa. Hermosa. Y bueno, seguimos, seguimos. Y miren qué estoy viendo al frente. Miren esa hermosura. Esa divina planta pascua. También conocida como pastora. Así que voy a ir hasta allá. Tengo que enfocarla. Grabarla de más cerca. Así que síganme, síganme por aquí. Voy a pasar con cuidado a grabar. Mira, ya estoy cerca. Miren qué divinas. Esta es hermosas plantas. Conocida como planta pascua. Flor de navidad. Pastora. Cuéntenme cómo conocen esta planta en sus países. Miren qué divina. Esta es de color rojo. Miren qué divina. Y les quiero dar un consejito. Cuando vayan a comprar una planta pascua. Siempre verifiquen estos botoncitos. Estos botoncitos tienen que estar así de ese color. Eso quiere decir que la planta está en buenas condiciones. Está muy sana. Pero si los botoncitos están un poco marrón, oscuro. Es porque la planta ya está cumpliendo su ciclo de vida. Así que si ustedes lo llevan a su casa. Pues no les va a durar mucho. Así que siempre verifiquen estos pequeños. Los botoncitos. Y miren por aquí. Quiero enfocar. Miren estas hermosas sanseverias. Miren. Conocidas también como lengua de suelo. Miren ese color verde con los bordes amarillos. Es que son unas hermosas. Y les sigo hablando de esta planta pascua. Les cuento que esta planta solo le debe llegar sol filtrado. Nunca le debe llegar sol directo. Porque terminaría quemándose. Así que solo sol filtrado. Y miren por aquí. Miren por aquí. Miren esta planta pascua. Miren ese color. Miren ese color. Guau. Es que son unas hermosas. Les cuento que de estas plantas pascuas. De estas hermosas. Hay muchos más colores. Y yo tengo en mi casa una planta pascua de color fucsia. Está hermosa. Hace poco la he podado. Y ha regresado con mucho más fuerza. Con nuevas hojas. Así que. Si ustedes ven que su planta pascua ya está cumpliendo su ciclo de vida. Ya está un poco de caída. Entonces. Pódenla. Y va a regresar con mucho más fuerza. Y pues. Es un consejito. Es un consejito. Y ahora sí. Vamos a dejar esta hermosa planta pascua. Y vamos a seguir. Viendo por aquí. Qué más plantitas encontramos. Y seguimos. 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 Miren. Seguimos por aquí. Y miren por aquí. Esta hermosa tracena tricolor. Esas plantas son plantas de sombra. Miren qué divinas. Y por aquí. Este señorito geranio. Miren qué hermoso. Qué hermoso. Y seguimos. Seguimos por aquí. Y seguimos. Seguimos por aquí. Yo estoy por aquí caminando. Y miren. Guau. Miren estas hermosas. Hermosísimas rosas. Miren ese color. Miren ese color de esta rosa. Miren qué hermosa. Miren por aquí. Miren por aquí esta rosita hermosa. Divina y hermosa. Miren. Guau. Miren este color. Miren este color. Esta señorita rosa. Esta divina rosa. Bye hermosas. Bye bellosas. Y por aquí. Yo sigo. Sigo por aquí. Sigo caminando por aquí. A ver qué encuentro por aquí. Miren muchas palmeras. Las palmeras. Las palmeras son plantas de sombra. Y yo sigo por aquí grabando. Miren esta planta conocida como madre selva. Miren. Crece en forma de enredadera. Esta planta. Esta planta es de sol directo. La pueden colocar en una terraza. Ahí con unas guías. Va a ir enredándose. Y miren qué hermosa. Y tiene sus florecitas. Miren sus florecitas hermosas. Miren qué divina esta planta conocida como madre selva. Y sigamos. Sigamos. Miren por aquí. Estas divinas, hermosas y tiernas florecitas conocidas como besitos. Miren qué hermosas. Miren ese color fucsia. Miren estos besitos. Les cuento que estas plantas, estas florecitas son plantas de media sombra. Nunca le debe llegar el sol directo porque terminarían quemándose estas divinas, hermosas, conocidas como besitos. Miren este besito de color rojo. Miren qué divina. Miren qué divina. Y por ahí está saliendo nuevos capuchos. Esto se va a llenar de flores. Miren qué divino este besito. 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 Y seguimos por aquí. Miren otra planta hermosa. Esta planta es conocida como potos. Esta planta les cuento que es de interior. Así que la pueden colocar en su sala, en su habitación, cerca de una ventana. Y con mucha iluminación va a estar hermosa. Les cuento que esta planta potos nunca le debe llegar el sol directo porque no resistiría al sol directo. Así que en sombra, en interior, con mucha iluminación. Y esta planta va a estar hermosa. Y miren ese color. También hay de muchas variedades. Hay de un color verde más oscuro. Pero miren este color tan divino de esta planta potos. Miren qué divina. Y yo sigo por aquí. Y sigo. Miren, ahí está la dueña del vivero. Y miren la puesta, la muchachita. Ni bien vio la cámara, se soltó el cabello. Miren, por aquí está hermosa. Con el cabello suelto. Está saludando. Y ella ya se escondió. Es que ella es muy tímida. Pero ya le dije a la muchachita que tiene que dar su dirección exacta. Para que todos los que son de Perú vengan a comprarle estas plantas hermosas. Que ella las vende a un precio muy económico. Y miren por aquí estos bellos y divinos grotos. Miren ese color tan divino. Y siganme por aquí. Miren esta planta hermosa conocida como peperonia. Es una planta de sombra. No resiste el sol directo. Y miren qué hermosa peperonia tricolor. Es una diva hermosísima. Y sigamos, sigamos, siganme por aquí. Y miren estas bugambilias de color rojo y anaranjado. Miren qué hermosas. Les cuento que las bugambilias son plantas muy resistentes. No requieren muchos cuidados. Son plantas de sol directo. Y siempre están con muchas flores adornando nuestro jardín. Y miren esta bugambilia de color anaranjado. Es que es una emoción divina. Así que esta la voy a llevar a mi casita. Esta bugambilia de color anaranjado que me encantó. Y mirenla pues. Esta niña hermosa ya está lista para irse con su mamá plantina luna mía. Mirenla. Ahí está ella. Está esperando a su mamá plantina luna mía. Y bueno. Mis corazones verdes y azules. Hemos llegado a la parte final de este video. Ya me despido con esta vista maravillosa. De todas estas plantas hermosas. Les envío muchos abrazos convertidos en bendición. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos. Y nos vemos en un próximo video.